Me encanta el otoño. Me encanta el otoño cuando hace más fresquito, porque ahora mismo es que parece que estamos en verano todavía. Un calor insoportable, ya tenía que haber llegado el frío y hasta la nieve. Bueno, a lo mejor me pasa un poco. Hoy os traigo 5 recomendaciones para leer en otoño. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Hoy os traigo un vídeo con 5 lecturas recomendadas para leer en otoño y dos menciones muy especiales. Me encanta el otoño. Me encanta cuando ya llegan estos días que ya hace fresquito, que ya da gusto después de todo el día trabajando llegar a casa, que ya refresca, se empiezan a caer las hojas de los árboles, el olor a castaña asada, la vuelta al cole. Septiembre es un mes muy especial, porque yo tengo la sensación que septiembre da la oportunidad de volver a empezar, de hacer nuevos planes, proyectos, de apuntarse a nuevas metas y objetivos. Como enero, pues empieza un nuevo curso y en septiembre pasa exactamente igual. Nos hacemos también propósitos de aquí a fin de año. No duran más de 15 días, pero la intención es muy buena. Me encanta el otoño y me encantan las lecturas de otoño. Es cierto que yo soy lectora estacional. Dependiendo del tiempo que haga, condiciona mucho mis lecturas. Es por eso que las lecturas de otoño son completamente distintas a las que puedo llegar a leer en verano. Me gustan los libros que son como más íntimos, que te gustan los historias del día a día, historias familiares, las sagas, me encantan. Me gustan los libros que son más nostálgicos, más melancólicos. Y también es verdad que elijo libros más largos. Tiendo a leer libros más extensos durante los meses de otoño y de invierno, que en primavera y verano, que suelo elegir libros más cortitos, me gustan más largos, más dramáticos, más intensos. Son libros que quizás me dejan muchísimo más pozo que los libros que leo en temporada de calor, que son libros como más ligerillos, son libros más frescos, son libros para pasar el rato y que, aunque hay algunos buenos que recuerdas siempre, pero yo creo que los libros que leo en otoño son realmente los que me marcan. Son muchos los libros que cumplen esta premisa de todos los libros que he estado leyendo durante este tiempo y que yo creo que encajan muy bien en la época otoñal y que además son libros de los que no os he hablado en el canal. Para que tengáis algo fresquito. Seguro que los conocéis, pero bueno, aún así me apetecía recomendaros estos libros. El primer libro que os quiero recomendar es el de A la caza del amor de Nancy Mitford. Este libro está publicado por libros del asteroide y está traducido, os voy a decir, por Ana Alcaína. Es un libro muy cortito, que os estoy diciendo que leo libros largos en otoño, pero todos los libros que os he traído, es verdad, que son libros cortos. Tiene un total de 265 páginas, para que luego no digáis que estoy todo el día leyendo tochos. No siempre. Este libro es la primera entrega de una trilogía y aquí nos va a hablar de Fanny, que es sobrina del matrimonio Riley, con quien pasa los veranos. Una de las hijas de este numerosísimo matrimonio es Linda, con quien Fanny hace muy muy buenas migas, además de ser prima, son grandísimas amigas. Y esta novela es la historia de Linda, se centra principalmente en su vida cotidiana, en su vida amorosa, se va a centrar más en su vida amorosa. Pero la característica principal que tiene esta novela no es sólo que nos va a contar la vida de Linda, sino que nos la va a contar Fanny. Es Fanny la narradora de esta historia. La trama al principio de esta novela nos va a meter de lleno en esta singular familia, que es muy extravagante, muy estrafalaria, que está formada por el tío Matthew, por Sadi, que es la madre, y los siete hijos, las idas y venidas de todos ellos, y esto es al principio de la novela. Es cierto que en una familia muy numerosa siempre hay muchas anécdotas por contar, anécdotas muy divertidas, y esto es lo que refleja la novela. Eso es al principio de la novela, porque después se centra en los amores de Linda, las relaciones que mantiene, las conquistas que persigue, como siempre está la caza del amor en cada hombre que conoce a lo largo de toda su vida. Es una novela maravillosa, donde la autora nos va a trasladar a los años 20, comienza a los años 20, pero va a ir avanzando en el tiempo, no se va a estancar en esa década, y nos va a ir contando pequeñas historias de esta familia tan peculiar y los amores de la protagonista. Todo esto, además, está acompañado de una forma de contarlo, de una forma de narrar, de escribir de la autora, que es muy singular, tiene muchísima ironía, muchísima crítica, tiene una narración que, además, por momentos puede resultar muy divertida, que te ríes, es ligera, y a veces es un poco la autora, yo diría que superficial, porque menciona temas muy dramáticos, muy conflictivos, como pueden ser, por ejemplo, en esa época el aumento del fascismo, habla del comunismo, de los refugiados de la guerra civil española y de la segunda guerra mundial, pero lo hace sin entrar de detalles, de pasada, como si eso fuera el telón de fondo y no le interesara, pero sí que es verdad que condiciona la vida de los personajes de la novela, y hay además algún personaje que es muy muy insistente con el tema. Y además de todo esto, es muy interesante porque tiene tintes autobiográficos de la historia. Yo creo que os puede gustar muchísimo, que es una novela muy costumbrista, muy de amigas, muy de relaciones amorosas, que pueden salir bien o no, y que como una persona siempre a lo largo de toda su vida está persiguiendo el amor. Creo que es una novela súper interesante y muy bonita para leer en otoño. Otra novela que os voy a recomendar para leer este otoño, que a mí me ha encantado, que la he leído recientemente, es Jane y Prudence de Bárbara Pinn. Está publicada por Gatopardo Ediciones y está traducida por Ana Mata Buil. Es muy cortita. Os traigo hoy novelas muy cortas, para que no digáis que siempre os traigo libros largos. 300 una página. Y bueno, es una novela deliciosa que os va a gustar muchísimo, estoy segura. Es una novela que está ambientada en Inglaterra a caballo entre Londres y un pequeño pueblo de la campiña inglesa, a mediados más o menos de los años 50. Por un lado tenemos a Jane, que tiene 41 años, creo que era. Es la esposa de un vicario que es trasladado de parroquia. Llega a una nueva población, a un pequeño pueblo. Y además Jane es madre de una niña adolescente. Luego, por otro lado, tenemos a Prudence. Prudence tiene 29 años. Es soltera, independiente, es muy atractiva, es inteligente, es cosmopolita, es una chica moderna para la época en la que vive. Y algo que caracteriza durante toda la novela y el personaje de Prudence es que es muy enamoradiza y le encantan los romances. Va de romance en romance. Son polos opuestos. Mientras que Jane está dedicada a su familia, a temas de la parroquia, a colaboraciones y ella está sometida al escarnio del pueblo porque es muy extravagante, Prudence es una chica de ciudad. Sin embargo, además hay mucha diferencia entre ambas. Una tiene 29 años y Prudence tiene 29 y Jane tiene 41. Pero ambas son polos opuestos, es verdad. Jane es un desastre y bueno, de hecho la ven así sus vecinos, una comunidad además en la que siente que no encaja. Tiene una señora que le ayuda en las tareas del hogar, no sabe cocinar, no sabe combinar la ropa, no sabe vestir, se excéntrica, mete la pata constantemente, lo que provoca que tenga situaciones de risa realmente en la novela. Es una mujer que además tiene idealizado el matrimonio con un vicario. Ella pensaba que era algo como muy idílico y que iba a hacer grandes obras y no es lo que espera. Yo creo que está un poco aburridilla la mujer y se muestran muy marcados los roles establecidos dentro del matrimonio y lo que es algo además que ella hace a su miso. Ella va a... vamos a decirlo así, va a su rollo. A pesar de esta diferencia de edad, tienen personalidades, vidas, estilos de vida y inquietudes distintas, pero son grandísimas amigas que se conocieron cuando Jane era profesora de Prudence. La novela tiene una trama muy sencilla. Jane hace de casamentera siempre que puede y cada vez que tiene ocasión le presenta un hombre a Prudence, un hombre que pues que esté en edad casadera, que sea un hombre de mediana edad, que sea viudo o que sea soltera para que Prudence tenga marido porque 29 años en los años 50 y que esté soltera está muy mal visto. La autor aprovecha la situación de estas dos mujeres para enseñarnos la sociedad inglesa de esta época, criticando además a la clase media, critica los valores, habla de la importancia del matrimonio, donde la soltería de una mujer es un problema además que afecta a toda la comunidad, mostrando cómo son estas costumbres, cómo es el feminismo de la época, cómo es esta liberación, si consiguen tenerla o no, cómo es la independencia, entre comillas, hasta dónde te deja la sociedad actuar, hasta dónde tienes libertad. Y además te cuenta cuando Jane cambia de parroquia, te va a contar anécdotas de la vida rural que son realmente muy divertidas porque te va a hablar pues de estas vecinas que son muy cotillas, muy criticonas y que son un método en todo. Es una novela costumbrista que está contada de una forma muy elegante, sutil, es encantadora, es muy divertida, es una comedia con grandes dosis de humor, eso sí, un humor inglés, hay que tenerlo en cuenta, que es muy muy entretenida, con además algo que me ha gustado muchísimo y es que vas a encontrar muchas referencias literarias a lo largo de toda la novela y va a hablar mucho de té, siempre están tomándote algo ideal para el otoño. Aunque yo no soy de té, yo prefiero el café, pero bueno, nos hemos entendido, ¿no? De esta misma autora, de Bárbara Pín y de la misma editorial, Gatopardo Ediciones, os voy a recomendar otro libro que es maravillosísimo, en la misma línea, que es súper conocido, que se llama Mujeres Extraordinarias, la que dicen que es la mejor novela de Bárbara Pín. La novela trata de Mildred, que es una mujer soltera que vive sola en un apartamento alquilado, tiene baño compartido, trabaja a media jornada y el resto del tiempo lo dedica a hacer obras de caridad en la parroquia de su barrio. Motivo por el cual, como buena creyente y que lo lleva rajatabla, es una mujer muy generosa, es entregada, abnegada, es una mujer servil, dócil, se presta a cualquier favor, a cualquier ayuda, todo le parece bien y es una mujer que no tiene un pensamiento muy crítico, todo le parece bien. A todo esto, cuando ella vive en una situación de paz y armonía, todo se revoluciona cuando llega un joven matrimonio al edificio con un estilo de vida, de trabajo y de matrimonio que no siguen los cánones establecidos en la sociedad o en el momento en el que viven ni en la idea que tiene Mildred de lo que es el matrimonio. Al igual que en la novela anterior, pero con otra historia, trata la amistad entre las mujeres, trata estos vecinos peculiares, estos cotilleos también que existen, habla de los matrimonios, cómo viven las mujeres cuando están casadas y cómo lo hacen cuando están solteras, cómo se ve la libertad de cada una de ellas, hasta qué punto pueden llegar a ser dependientes de otra persona o pueden hacer lo que quieran, cuando quieran o no. Habla también de la importancia de la religión y el gran valor que se le da al tema del pecado. Habla de la búsqueda del amor, de la vida, de la soledad, de la melancolía, todo ello además lo cuenta la autora con mucho humor, con mucho ingenio, de una manera muy muy elegante. Es una novela costumbrista además porque toda la acción transcurre prácticamente dentro de cada piso de este edificio y es una historia que nos va a hablar, es muy sencillita, es una historia que nos habla del día a día de estas personas. Es una novela que engancha muchísimo, no tiene grandes dramas, no tiene grandes giros, pero la trama además parece que no pasa nada, pero no deja de enredar a unos personajes con otros, tienen líos amorosos, tienen sospechas de infidelidades, es una novela que es muy muy apetecible para leer en otoño. Cualquiera de los dos libros de Bárbara Pink que os recomiendo os va a encantar para leer este otoño. Otra novela que os traigo que creo que también os puede gustar se llama Querida Señora Birch, de AJ Pierce. Es una novela de la editorial Roca, esta edición es de tapa blanda, tiene 333 páginas y está traducida por María Engis III y es una tapa blanda muy rara porque esto de aquí como que no sé, parece plástico la verdad. Es una novela maravillosa que es ideal, ideal, ideal para leer una tarde lluviosa de otoño, bueno, si llegamos a conseguir que llueva, por favor. Además os la vais a leer en una tarde porque está genial, es una novela que nos habla de mujeres, en especial de la protagonista que es Emmy, es una mujer soltera que vive en Londres en plena Segunda Guerra Mundial, una mujer que siente que necesita ayudar en el conflicto, en un momento que es realmente dramático en su país y en sus vidas. Ella siempre lee el periódico, tiene una rutina porque está buscando un trabajo, ella ya tiene uno pero está buscando otro trabajo y ve un anuncio en el que puede entrar a trabajar en un periódico y ella cree que así va a haber cumplido su sueño de ser corresponsal de guerra. Este es el inicio de la novela, no os quedéis aquí, leedla porque hay mucho mucho más detrás de todo esto. Esta novela nos va a hablar de mujeres, de las mujeres que se van a quedar solas en una gran ciudad, en plena guerra, cuando los hombres se han ido a luchar por su país y que después van a ser los héroes y los que van a escribir los libros de historia. Siempre todas las novelas nos hablan, toda la historia está marcada por los hombres y por las grandes hazañas que consiguieron, pero no nos hablan de todas estas mujeres que se quedan y que tienen que permanecer a la espera del regreso de estos hombres para continuar su vida de casados o se marcha el novio porque se ha alistado en el ejército y están esperando a que regrese si es que regresa y no fallece y poder casarse con él. En fin, está hablando de todas estas mujeres. A pesar de estar ambientado en esta época en la Segunda Guerra Mundial y cuenta algún episodio que es un poco más dramático, lo voy a dejar entre comillas, por ejemplo algún bombardeo, hay algún fallecimiento de algún personaje que es muy importante en la novela, aunque no actúa como un protagonista en sí y otros daños además colaterales de este conflicto no entra en la lágrima fácil ni en el dramatismo ni en las descripciones de la tristeza o el dolor o la angustia por la falta de noticias. Sí que es cierto que todo esto se menciona, pero no se regocija especialmente en el dolor de las protagonistas. Habla del voluntariado, del trabajo de los bomberos, de la amistad sin condiciones, del amor, del fracaso, de la esperanza, de ese afán de superación en un momento muy muy duro. Es muy curioso ver cómo se intenta tener entre comillas una vida normal o medio normal porque ellas además van a ir al teatro, van a salir de compras, van a ir a bailar, van a quedar con las amigas y lo hacen en medio de toda esta destrucción con algún momento especialmente doloroso y dramático dentro de lo que es un conflicto bélico. Es una novela ideal para el otoño, es muy entretenida. A pesar de todo esto que os he contado, no deja de ser una novela que tiene un pozo de esperanza, es muy sencilla, es amable, con el drama y la nostalgia, eso sí, del telón de fondo. Y algo que os voy a hacer una recomendación muy muy especial es que si tenéis intención de leer este libro, no lo conocíais y os ha llamado la atención, no leáis reseñas porque destripan muchísimo la trama y luego puede que el libro pierda el encanto que tiene. Os recomiendo mucho que si lo vais a leer, os quedéis aquí y no vayáis a buscar reseñas porque a pesar de lo que os he contado hay muchísimo fondo más en la historia, hay mucho, muchas cosas que pasan que no es el argumento de lo que os he contado en sí. Espero haberme explicado bien sin haber dicho nada. Es algo difícil, pero bueno, os recomiendo muchísimo porque es una lectura muy muy de otoño. Y la última novela maravillosa, otoñal, que os traigo, pero no por ello menos importante. Además es una novela que yo creo que os va a encantar por la originalidad que tiene y que encaja muy bien dentro de la temática que tiene y la estación del año. Se trata de Cartas olvidadas de Jenner y Ana Karenina, que está escrito por Eugenio Tusquets y Marga Iriarte. Está publicado por la Editorial Funambulista, dentro de la colección Literatura y tiene un total de 283 páginas. Me he portado súper bien con las recomendaciones esta vez. Es una novela que me ha encantado por el planteamiento inicial que tiene la novela, que es lo único que os voy a decir, cómo arranca la novela. Ana Karenina le escribe una carta a Charlotte Bronte para mostrarle su admiración por la obra de Jenner. Debido a una circunstancia que nos voy a decir, es la propia de Jenner quien contesta a la carta de Ana Karenina y a raíz de este momento se establece una correspondencia entre las dos mujeres. Aquí le voy a hacer un guiño, necesito hacer un guiño, me estoy riendo, al Club de los Mojones guiño guiño Jenner. Ellos van a entender por qué, pero bueno, esto ya lo contaré algún día en otro vídeo. Tengo que deciros que estas son dos mujeres que son protagonistas de las novelas que llevan su propio nombre. Ana Karenina es la novela de Tolstoy, que por cierto, tengo reseña en el canal que os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis pasar a verla y abajo en la caja de información también os voy a dejar un enlace al vídeo. Y la otra protagonista es Jenner, que da título a la novela de Charlotte Bronte y que en estos libros son personajes de novela. Y aquí es donde está la originalidad de esta novela porque estos personajes se van a transformar como en personajes de carne y hueso, salen de esos libros, de sus novelas, para entrar en esta y contar su historia, que son mujeres contemporáneas, viven en la misma época y en las que a través de esta carta se van a ir mostrando esta admiración mutua que tienen y además se van a ir dando consejos y opiniones sobre su vida porque además ambas mujeres han leído la novela de la otra. Entonces, a través de las novelas de las que son protagonistas conocen la vida de la otra y esto las hace a profundizar más, a tener una opinión de lo que ha vivido cada una de ellas y con estas cartas se hacen amigas y cuando hay confianza básicamente lo que se hace es esto, pues dar una opinión, dar un consejo y pensar pues yo creo que podría hacer esto o lo otro. Eso es lo que hacen las verdaderas amigas. Esta amistad además por correspondencia tan perdida y tan bonita. Es una novela tan bonita, tan bonita, tan bonita de leer. ¿Cómo vive la rusa? Es decir, a ver si me explico porque es un poco complicado lo que yo quiero transmitir. Es muy bonito ver cómo son mujeres contemporáneas de dos países distintos en los que los roles de las mujeres son completamente distintos. ¿Cómo vemos nosotros a una mujer rusa a través de los ojos de una mujer inglesa de la misma época? ¿Entendéis lo que quiero decir? Y al revés, es ¿cómo ve una mujer rusa a una mujer inglesa? Esto es lo bonito. ¿Cómo además? ¿Cómo se apoyan? No siempre tienes que estar de acuerdo. Tienes opiniones distintas pero puedes llegar a hablarlo. Forman parte de su vida, de cómo ha sido su vida, su educación, su experiencia. ¿Cómo ve una el matrimonio y cómo ve otra la relación de pareja? ¿Cómo ven ellas los amores que han tenido cada una de ellas? Esos amores pasados. ¿Cómo hablan de la familia, de los hijos? ¿Cómo hablan de los temas de actualidad de su época? Y algo que me encantó además de este libro, las reflexiones que hacen, hacen reflexiones realmente fantásticas. Una advertencia que os tengo que hacer es que si queréis leer este libro, obviamente no podéis saber, no podéis leerlo, o vamos, mis recomendaciones que no lo leáis si antes no habéis leído Ana Karenina y Jenner. Tenéis que haber leído los dos libros porque estos sí son tochos y no lo que os he traído esta tarde. Son libros largos. ¿Por qué? Porque en el libro de las cartas olvidadas, en este libro, nos va a hablar, Ana va a hablar de la vida de Jenner y de Rochester. Y claro, tienes que saber ciertas cosas. Si las conoces, vas a entender mejor esa novela. Y si no las conoces, te va a destripar la trama y cuando lo leas, pues ya no va a tener ese encanto. Creo que se nota más, por ejemplo, en el momento de leer a Ana Karenina, porque hacen muchas referencias, muchas, a cómo ha vivido Ana Karenina y a los amores que ha tenido Ana Karenina, las relaciones que ha tenido con su marido, con su hijo. Entonces, hacen muchísimas referencias a estas novelas. Y si no has leído este libro, vas a entender la novela. Este libro, igualmente, lo vas a entender igual porque te lo van a explicar, pero si lees Ana Karenina, vas a saber cómo termina y cómo vive esta mujer tan fantástica escrita por Tolstoy. Entonces, yo creo que es necesario que hayáis leído anteriormente estas dos novelas para poder leer este libro. Creo yo, ¿eh? Es una opinión muy, muy personal. Yo, si no lo hubiera leído, me destripa mucho la trama, especialmente me destripa mucho la trama de Ana Karenina. Sobra decir que las autoras han sido súper hábiles con la narración, con el estilo de escritura, con el lenguaje, cómo está escrito. Lo estás leyendo como si estuvieras leyendo un auténtico clásico ambientado en su época, con una prosa muy elegante, muy sutil, muy delicada, muy educada, muy detallista, muy rica en vocabulario. A mí me ha encantado, me ha resultado maravillosa. Tanto las dos novelas a las que hace referencia, obviamente, Ana Karenina y la novela de Charlo Bronte, Jenner, os las recomiendo muchísimo para leer este otoño. Por eso os decía al inicio del vídeo que os traigo cinco recomendaciones y dos menciones. Es cierto que estas dos novelas son muy, muy de otoño y os las recomiendo mucho para leer en otoño. Me ha resultado súper original, el libro muy, muy original y que os lo recomiendo mucho y además es ideal para leer este otoño. Y estas son las cinco novelas que os traigo recomendadas y dos menciones especiales, por supuesto, para leer durante esta estación del año tan maravillosa que sería más maravillosa si estuviera lloviendo ahora mismo. Pero bueno, aún así os las recomiendo. Y también sobra decir que estos libros, salvo el de Ana Karenina, por razones obvias, también os sirve para la iniciativa de Leo Toras Odd, si es que participáis en esta iniciativa. Que por cierto, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que os hago recomendaciones para esta iniciativa, que es el vídeo de las lecturas conjuntas en el Club de la Pecera y los vídeos que he hecho de otros años anteriores, que posiblemente son lecturas que encajan súper bien dentro de esta iniciativa y dentro de la estación de otoño. Y esto ha sido todo, contadme vosotros abajo en los comentarios si sois lectores, estacionales, si os gusta leer determinadas lecturas para una estación del año u otra o no, o hacedme recomendaciones de libros que tenéis pensado leer este otoño, si es que es así, sois como yo y os gusta leer en otoño otro tipo de lecturas. Tengo pensado leer, si me da tiempo, que sea es otra, o algún libro más que yo creo que encaja muy bien dentro de estos meses. Y si me da tiempo a leerlos antes de que termine el otoño, os subiré otro vídeo especial hablandoos de estas otras novelas. Y esto ha sido todo, cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia que queráis hacerme también me lo podéis dejar abajo en los comentarios que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Ahora en vez de ser otoño parece que me voy a la piscina a bañar, porque madre mía, ¡qué calor hace!